¿Qué pasa con Milet Figueroa? Tras los rumores de crisis, Marcelo Tinelli y Milet Figueroa darán un gran paso. El conductor y la actriz peruana revalidan su romance a lo grande, este año, Marcelo Tinelli acaparó la atención de las primeras planas de la prensa del corazón luego de que en octubre pasado reveló ante la prensa que se encuentra en una relación con Milet Figueroa, participante del bailando. El romance del conductor estrella de América TV y la modelo peruana sacudió a los medios, pero a mes y medio de anunciado el noviazgo, comenzaron a aparecer diferentes rumores de crisis y separación entre Marcelo Tinelli y su nuevo amor. Marcelo Tinelli fue el primero en negar esta situación de posible separación de su novia, y ahora quien habló es la propia Figueroa. En un mano a mano con L.A.M., la actriz echó por tierra los rumores que indicaban que tenía mal vínculo con los hijos del animador y hasta adelantó que las fiestas de fin de año serán importantes para la pareja. La idea es pasarla en familia, con amor, con la gente que ama uno, que es el núcleo de uno. Pasarla con él o pasarla con mi familia, tenemos las ganas de estar juntos en todo momento. Siempre nos estamos eligiendo, todos los días, afirmó la bella celebrity. Respecto a cómo Tinelli en la intimidad del romance, Milet lo definió como súper amoroso. Me hace reír mucho. Yo siento que congenio mucho con él, aprendo muchísimo. Me encanta compartir con él, me encanta que sea mi compañero y yo ser su compañera, afirmó la modelo en L.A.M. Quien está mirando a la relación con malos ojos desde hace tiempo es Ángel de Brito. El periodista tiene a la famosa entre ceja y ceja y esta semana tuvieron un fuerte cruce debido a un desaire de Milet para con el notero de L.A.M. Ni lerdo ni perezoso, de Brito criticó su accionar y le dijo, si te va a buscar la prensa, como pasó con L.A.M. en la última oportunidad, y te preguntan de algo que es público y notorio y que ustedes juegan acá en la pista y que te hace famosa en la Argentina, trata de ser un poco más amable. No salgas con las evasivas, corriendo, porque son los mismos temas que hablamos acá. Ante las acusaciones de Ángel, la novia de Marcelo Tinelli se defendió con rapidez. Honestamente en ese momento no tenía un buen día, estaba pasando un mal día. Salí y me interceptaron. Fui lo más buena onda que pude ser, pero en medio de la pista o en medio de la calle no podía dar declaraciones porque no me parecía que era el momento apropiado, dijo la peruana, para poner paños fríos sobre el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!